¿Qué onda, squad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a reaccionar a fotos del squad cuando eran niños. Una vez nosotros ya nos pusimos en ridículo, Bren y yo, enseñando nuestras fotos de niños, las más vergonzosas que teníamos, creo. ¿Pero por qué vergonzosas? Yo me veo de... Es demasiado vanidoso. Vamos a empezar por Jess. Tengo una de Eddie enseñando las pompitas. De hecho, tiene una Jess en ese álbum donde estoy bailando con una morrita, acá de cartón de chela. Bueno, ya vamos a empezar. 3, 2, 1. Desde chiquita le gustaban los lobitos, ¿eh? Desde chiquita estaba bien enojada. Pues porque tuve hermanos. Te voy a madrear, ¿eh? ¿Es la niña coreana? La verdad, sí, Jess sí parece la niña coreana. Como que nada más me hace falta tantito más acá y a la niña coreana le hace falta un poco más de enojo. Estoy furioso. Buena foto, buena foto. Desde chiquito te gustaba lobo. Oye, ¿pero cuántos años tenías aquí? Ni un año. No manches, estás muy grande. ¿Cuál le quedó hace meses? Estabas grande. Sigue lobito, sigue lobito. Esta foto es muy especial porque es un claro ejemplo que desde pequeño me gustan las trajas. ¿Este eres tú? Sí. No manches. ¿Tenías mi chelada? ¿Qué te pasó? Para los que no sepan, Eric ama ir a las trajas. No manches, lobo. ¿Por qué estabas bonito? De hecho, él tiene una flotilla de trajas. Bueno, al menos tenía los ojos abiertos. Porque ahora Eric en todas las fotos sale así. Se siente bien feo. ¿Salir así? Sí. Grítale, quedó muy bien su hijo. ¿Qué va? Armando. Vean esta belleza. No más. ¿Quién es este niño? Desde entonces grafiteaba. Creo que todo niño mexicano que se respeta tiene esta foto. Yo quiero denunciar a tus papás. Desde chiquito te pusieron a chambear. Lo explotaban. ¿Qué es esa estopa que traes en la mano? Oye, qué bueno que te creció la cabeza. Qué mala palabra elegiste. No, sino sus orejitas se lo hubieron visto muy grande. Van a ver una evolución de oreja. Yo digo que se bronceó mucho, ¿no? Ese ve muy blanquito. Este niño no eres tú, güey. ¿Estás seguro que eres tú? Ay, 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 uco, que no cuerdes. Ok, ya tenemos la de Chío, ¿listo? Hola, madre, ¿qué pedo? Ya existía el caleidoscopio, güey. Ah, yo pensé que estábamos en droga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Vieron esa edición? Tronó el hongo, dice. Esa edición perrona, ¿eh? Era como cuando te ahorras las caritas que te topaban antes. Ahora le ponemos un caleidoscopio ya. Le ponemos un ch... Caras. Sí, este ya era como un filtro de Instagram. Usted ve chido. Yo digo que se ve estéril. Yo creo que así ya me veo más estéril. Mira, desde entonces tenía alergia. Yo pensé que solo era una ceja. Una ceja, dice. No, de bebé tenía como una mancha rojita. Bueno, este no está tan mal. No hay tanto de qué reírse de esto más que... Que no se ve mucho su cara. Sí. Esto sí se ve más cariño. Echando el desmadre, güey. ¿Quién es? Ella. No, en el desmadre. Posando muy asteri. ¿Qué? Tiene la frente. ¿Por qué de niños siempre nos peinaban bien feo? Nos dejaban unos cortes feos. Yo de bebé tardé mucho para que me pudiera crecer el cabello. Se hubieran rapado como a Eddy. Pelón. Ya cada quien enseñó una foto de bebé. Muy bien. Yo creo que avancemos ya unos años. Esa. Esa. Ok. Oye, parece como jazbula, ¿no? No, se pasó delante. A tú te cagas en la risa. Y luego dicen que yo me lo manchaba. Ahí ya no me pueden decir a mí nada de que cómo nos llevamos. Se prendió esta mierda. ¿Pero qué era esto? ¿Como a Acapulco en la azotea y eso qué? No sé, tus papás. No, los míos qué es, los tuyos. Son los mismos. No éramos hermanos, ¿no? Que eres adoptada y no te quiero. ¿Quién va el lobo? Vean esta hermosura. Ah, perrillo. Él trabajaba en el campo. Yo sí andaba de inventado, ¿eh? Sí, eso es ser inventado. Mira, esta es de la edad. Ah, se ve más chida esta de vaquerita, güey. Y esta parece es mi nunita. O sea, el punto de Eric era usar sombrero. Si eras un lobo norteñito, ¿eh? Le dicen Eric Nodal. No, ya soy Eric Pluma. Me levanto un baño y luego me pongo a... Va Armando. Te voy a acompañar a Jess con traje de baño. ¡No! ¡Su calzoncita! Bueno, Armando en traje de baño. Si lo quieren ver, pues vayan a seguirlo en Instagram y ahí se la sube. Va una de Chilliwilly. ¿Listo? ¡Hola, hola, hola! ¡Estaba ciega! Parecen los ratoncitos estos ciegos. ¿Eres tú, gordo? ¿Cómo lo supiste? Pero en ese peinado, ¿asteris? ¿A qué estaba pensado tu mamá? No manches, eso estaba súper de moda en los 2000. ¿Pero por qué unos gogles como para nadar? Sí, son como para nadar. ¿Tiene sentido o no? A ver, tú vete a una tienda vintage y seguro los encuentras. Vintage. ¡Ulala, señor Francesi! ¡Sí, cómo no! Sigue Jess. Ya ahora ya más adulta. Ahí tienes. Salí. Hay uno de ese mismo día donde está nuestra mamá cargándote. ¿Es la misma fiesta? No, traes otra ropa. Aquí ya está más grande. Pero mi mamá nos cambiaba de ropa. En esta foto mi mamá ya nos traía cargando. Era cambio de ropa. Mi mamá también, ¿qué estaba pasando en su cabeza? Está bugueada. Me bugueé, bro. ¿Quién sigue? El lobo, el lobo. Ya un poquito más grande. Este es muy especial porque sale alguien que ustedes conocen. Espero que sepan quién es. ¿Es el extremo? Es el extremo. ¡Luba! Está igualito, ¿no? Oye, pero el otro le está dando con la risultera al flaco. ¡Se arman los putos! Desde entonces es extremo, ¿eh? Si ustedes ven esto, en primera, el extremo siempre fue extremo. En segunda, su hermano. No sé quién sea el otro. No lo quiere, a parecer. Es el trabajo de hermanos llevarse mal. ¡Ya, Brian! ¿Qué sé, güey? Ok, más, más, Ray. ¡Ah, perrillo! Vaya haciendo la pose de... Aquí era barbilla, barbilla roja, güey. Y recuerda que si los malvados vuelven a escapar, puedes llamarme. Es que se cambió un bueno. Sí, en ninguna foto te pareces. Yo digo que tus papás vequearon tus botas, la neta, ¿eh? ¡Nos descubrieron! ¡Es la gestapa! ¿Por qué se te fue como la mandíbula? Como el shocker. ¡Estremebundo! Ok. ¡Ay, no! Yo tenía una muñeca así. Yo era el desfile de la primavera. Oye, pero a ver, ¿tú por qué eras mini y los demás eran animales? Pues es que era el desfile de la primavera y mi mamá dijo, ¿vas a ser mini mouse? Eso tiene sentido para mí. ¿Qué pedo con la flor, güey? Está muriendo. La flor está... El de la oveja sigue ahí sin entender qué pedo, güey. O sea, está bonito, pero hubiera estado bien para un cumpleaños o algo así. Ay, es que también lo sé en mi cumpleaños. Estaba ahí con mis dos hermanos que hubiera preferido que no estuvieran. Que fueran hermanas, dice. Feliz día de la madre. Era un 10 de mayo y ya estaba más grande y ya estaba como en quinto de primaria. Bueno, punto de destacar de esta foto. Yo tenía un look muy astérico. Pareces borracho. Buenas noches, mi jefe. Aquí es el 17. Hubo un momento de nuestras vidas en donde Brian, Eddie y yo me diamos casi lo mismo. Mi mamá siempre también estaba en la... Es como Brian, ¿no? Estaba como... Creo que es el único que se parece más a mi mamá. Ok, ¿quién sigue? Lobo. Lobo. Entonces está... Está bien guapo. ¿Qué le pasó? ¿No es tu prima la que es famosa? Por si no lo sabían, Eric tiene una prima muy famosa, poco en México y en Latinoamérica, que se llama Michelle Rodríguez. Yo no sé qué estabas haciendo vestido así en unos 15 años. Tiene un trajecito de bomberito, ¿no? Sí, parece un bomberito. Se ve bonito, pero el atuendo no iba para la ocasión. Parecía que a alguien le estaba picando la cola. Yucho del dedo secreto. Ok, va Armando. No, vamos aquí, ¿qué tal yo, güey? ¿Dónde esta foto? También desde ahí conocí a Eddie. Ese es un fotomontaje. La neta, sí se ve muy diferente en todas las fotos. ¿Tu papá tenía el sol en los ojos o es chino? Es chino. Eso es racista, bro. Momento de chido, ¿cuál es? ¡Dale! Ella ya tenía su color del squat, ¿vieron? Ah, ya desde entonces. Llevan tremenda pose. Con pose y todo, ¿eh? Uy, sí te encantaba pasar, ¿eh? Sí, de hecho también tengo fotos en donde estoy literalmente bailando sobre la barra. ¿Qué pasó? Literal sobre una barra. Ah, pierde, dice. No. Vamos con la última, sí, la mejor que tengan ya. La que nos dejen ridícula a todos. Esta, pues no me gusta, pero pues dijiste que para avergonzarnos, ¿no? Eras un niño. Sí. A mí de niña me vestían con la ropa que usaban Brian y Eric. Después de esa playera yo me la puse, güey. Ahí era más alta yo que Brian. Bien, buena foto para cerrar, yes, exhibiéndase. Y al Brian. Ya nos exhibiste. Ok, va. ¿Cuál de las dos vas a enseñar? ¡Oh, perra! ¿Le ibas a Cruz Azul? ¿Le iba? ¿Le va? ¡Vamos, equipo! Este es Eric en las Fuerzas Básicas del Cruz Azul. En la Noria. Tengo un bonus, porque yo antes me dedicaba, trabajaba en la Deep Web y era payaso de la Deep Web. ¡A la madre! No, no, no. ¿Eres tú? Sí, era yo. No, ma. Eric, era payaso de la Deep Web. Ahora es payaso, pero no de la Deep Web. De hecho, me llegó, Fede me había comprado, pero dije, no, no, no. De hecho, cuando vio el catálogo, estabas tú. Like y convertimos a Eric en payaso de la Deep Web. Gran foto. Ok, ya, va a tu última. Pues ya para ver más cambios, ¿no? ¡No, ma! ¿Esto que era en la secundaria? Sí. ¿Ibas a la técnica, perro? ¡Wow! Te pareces como un macaco, un macaco. Aquí era cuando ya buleabas en la escuela. Ahí fue la primera vez que lo llevaban al ministerio. Lo tenían recluso. ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! Bueno, y para cerrar, la verdad es que yo he visto fotos de Cheo como a ese edad 14, 15 y parece otra persona. Le gustaba como vestirse muy hip-hopera. A ver, vamos a ver a Cheo, a Chilly Willy hip-hopera. ¡Oh, la madre no! ¡Y Che Hulk! De un trancazo te reinicia la vida. Cielos, qué macizo. Estaba mamadísima porque entrenaba mucho baile aéreo y pole dance. Es que eso es un gran ejercicio. Háganlo, háganlo. Ok, ya, espero que si les gustó este video, denle like si quieren ver más videos como este. Y nada, yo soy Edith Cabeche. ¡Nosotros somos el Squaw! Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Aquí no decimos compártelas en el día, pero tú compártelas. Sube tu foto del niño y etiqueta nada. El oso de su vida. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño, bye!